Micaela No seas caida mi amada Micaela Ay Micaela Tía Rupino Que ella ponga en la mesa botanas Mis amigos Quieren vino Una que otra cerveza espumada Ándale Micaela Ándale Micaela Ya dime que sí Ándale Micaela Ja 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 Ándale Micaela Que risa me da Música 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 Federico Ay que risa Me da la pachanga Ya nos vamos Es la hora Pero antes Les despido al amigo Un abrazo Otra copa Saludcita Que es la del estribo Ándale Micaela Cuí 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 Ándale Micaela Ya dime que sí Ándale Micaela Ándale Micaela Ándale Micaela Que risa me da Ándale Micaela 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 Ándale Micaela